Sabe que le rompo a ese king, a esa pussy killing, porque soy el king por ley, si me la robo toda la noche no hay fin, como un patino 360 Nesca y me la robé, eh, 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 contra la pared, eh, 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 me paso por el lado pero no la vi, le dicen la mala mala malorí, yo no se si es de Bello o es Ditacuy, solo yo se que quiere pipí, primero bailar, trabaja en vivo, cobra por Paipal, le gusta la liendra, le gusta el chacal, la vida es buena no me eches la sal, capo con Soraya en el capitán, y me la robé, eh, 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 effe, eh, 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 eh. Contra la pared, eh, 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 eh y me la robé, eh, 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 Contra la pared, eh, 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 eh Amáquino Can-sol, es el Capo con So Rompelo baby con el canto antes del G, G Saga, 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 Saga Sao Saga, 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 Saga Sao La verdad era con lo real de las bombas Y me la robé Contra la pared Y me la robé Contra la pared King Records Capitán Sabe que le rompo ese king A esa pussy killing Porque soy el king por ley Si me la robó toda la noche no hay fin Como un patino 360 en escape Y me la robé Contra la pared Eh, 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 eh